¿Cómo están? Estamos a jueves 6 de octubre Vamos a hacer un nuevo video de Ganesha Me vi todo un pase pastel macho Acaba de mugar de piel Cuesta verla entera Ahora se ve mucho más bonita El otro día la mostré junto a las otras fases Pero está en proceso de mugar Está bastante grande ya De hecho tengo que mostrarla de lejos Para que logre salir completa En el video Tiene un blushing bastante bonito Me encanta porque tiene un amarillo súper bonito Y la mayoría de las pitombolas Cuando ya tienen en... Cuando están adultas no son tan amarillas Puede que sea una fase pastel Una lemon pastel Las lemon pastel son una línea de pastel Que mantienen el color amarillo Por siempre No se apagan tanto La verdad que está preciosa Ahora que me traigo En el siguiente Ya que 또 con lengua Vamos aätar Me voy a la Skype Ya no Ya no a ver si con la luz del baño se notan un poco más los colores bueno es lo lindo que está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí lo han cansado de filmar un poco más. Gracias. 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 Nos estamos viendo. Un saludo para todos.